México se encuentra entre los países que buscan avanzar hacia un modelo de economía sin efectivo, el cual sigue representando el 90% de las transacciones. Este modelo propone el uso de las plataformas digitales para efectuar pagos electrónicos, iniciativa que ha sido bien vista por algunos, pero que ha generado también opiniones encontradas. Es algo muy práctico para todo el mundo, yo digo que es más seguro también, sí estoy a favor. En medio de pago yo estoy en contra de lo moderno, los sistemas, yo llego con mi dinerito y pago y asunto arreglado. ¿Es más sencillo? Sencillo y práctico para mí, respeto a las demás personas. El objetivo de transitar hacia un sistema sin efectivo, también conocido como cashless, es combatir la corrupción. Países con economías desarrolladas, entre los que destacan Canadá, Suecia, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Australia, van a la delantera en la implementación de este sistema. Por ello, a partir de este año se pondrán en marcha en México esquemas como el de CODI o la facturación instantánea. Pero aún hay muchas dudas y sobre todo desconfianza sobre estas formas de pago. Pues sí, sí es más práctico, pero no se me hace muy seguro. Ya ves tanta cosa que se ve de clonaciones de tarjetas o de cosas, no sé, se me hace más fácil con dinero. Fíjate que no, tal vez para las nuevas generaciones, pero para las generaciones adultas que no están acostumbrados a manejar ningún medio de internet, pues es más difícil. Para mí lo más práctico es el efectivo. En las imágenes, Albertico Hernández, para CET Puebla Noticias, Miriam Espinosa.